Sacia lo Señor De tu misericordia Sacia lo Señor De tu misericordia Enseñanos a ver lo que es la vida Y seremos sensatos Hasta cuando Señor basta temer Compasión de tus siervos Hasta cuando Sacia lo Señor De tu misericordia Llénanos de tu amor por la mañana Y júbilo será la vida toda Alégranos ahora por los días Y los años de males y congojas Sacia lo Señor De tu misericordia Al Señor que tus siervos y sus hijos Puedan mirar tus obras y tu gloria Que el Señor bondadoso nos ayude Y dé prosperidad a nuestras obras Sacia lo Señor De tu misericordia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video